Ahora no se puede. Se ven los bachecillos, ¿no? Sí, sí, se ve algo, sí, se ve. Y estos están buenos, ¿eh? Y sí, Alfredo, en línea. Vale. Bueno, esto se ha corregido el medio, los 50 centímetros de error y mañana se va a corregir. Mañana no lo vamos a ver mejor, eso es un rato con la pala, sin Alfredo. Medio, no hay tres, son dos palas. Claro. Ha abluchado la cámara un poquito. Además es final de... Seguro que mañana queda todo alineado y bueno, copa del mundo, vamos a asegurarla, vamos. ¿Tú cómo lo ves, Rafa? Bien. ¿Qué hace falta que salga el sol? Después de tres meses de intensa nevada... Ya está bien. No hay giros sol. Están mejor las recepciones este año, ¿eh? Sí. Están menos inclinadas. Ahora dice que nieva, ¿no? Algo. Rafa, si puedes darle el foco a la línea... Ahora... A la línea que... Que tenemos delante. Ahí. Este bache va a haberle que quitar, ¿eh? Pues nos sirve para el trampolín, ¿eh? Sí, sí, la nieve esta dejará ahí para el trampolín. Se ve la línea de bache, ¿no? Sí, sí, se ve, sí, se ve. Rafa, si puedes pegarte para que la fresa... Es que yo no veo. A ver. Voy a cortar, Rafa. Uy. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!